Advertencia, el siguiente video doblaje ha sido hecho con la más baja calidad, debido a que los clips han sido grabados con micrófonos de celulares, te recomendamos no ver este video si buscas calidad. Esto no es más que un doblaje casero de esta serie, todo el contenido audiovisual pertenece a Supercell y desarrolladores de la serie original Clash Arrama. En este doblaje solo contamos con 5 voces diferentes. Por favor ayúdanos compartiendo este video con tus amigos, regalándonos un like y ya que estás por ahí, suscríbete. Este doblaje fue hecho esperando a que te guste, déjanos tus consejos en los comentarios. Saludos al final del video. No tengo más hambre, yo quiero pescado. ¡Cachos, tengan paciencia! ¡Aaah! ¡Oh, Barry! ¿Por qué? Perdón, es que me gusta bien cocido. Ayuntamiento. Bueno, creo que eso es sobre todo. Y, uh... ¡Felicidades! Los declaro Golem y Mujer. ¡Esto sí que es raro! Entonces, ¿me dan el permiso de la obra? No puedes hacer un laboratorio de nivel 2, una torre de mago de nivel 7. ¿Y... de nivel 6? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¡Yo podría ser un poco más abierto! Torres de arqueras que tengan un espacio que te eleven en vez de escalera. Y unos guantes para no llevar los hechizos de hielo en las manos. Sí, luchemos por un ayuntamiento mejor. ¿Quién se une? Bien, me ha quedado claro. Voy a mejorar este sitio ahora mismo. Dije ahora mismo, no quería decir en un rato. Mi espada, la he perdido. Oh no, es mi mejor amiga. No puedo vivir sin ella. ¿Qué hago ahora? Tranquilo, compa. La has de haber dejado en el campo de batalla. Uh, voy a ver. Disculpe, he perdido mi espada. No la he visto por aquí. Es así de grande. Con el metal más hermoso que un bárbaro haya visto nunca. Lo único que he visto aquí son cosas para hacer un buen caldo. ¿Te apetece un buen caldo? Echa un vistazo en los escombros. Ahí hay de todo. Nada bueno para un caldo. Ah, una espada de repuesto. Un palo afilado. Habla español. ¿A quién quiero engañar? He perdido mi espada para siempre. Un bárbaro sin espada es solo un... Un... No tengo idea. Muy honrado era yo. Pero desconsolado ahora estoy. Mi espada, mi fiel aliada era. Pero ahora no tengo a mi amada. Me siento como un esbirro sin sus cuernos. Que es un bárbaro sin su... Ya basta. Doctor, tenemos aguijuelas mágicas. Doc, ¿cómo se cura un bárbaro que ha perdido su espada? Pues convirtiéndote en alguien que no necesite nada de espadas. ¡No te muevas! No lo sé. Algo no está bien. Ok, creo que no te quedan las hojas secas. Lo tengo. Mucho mejor, ¿no? Ahora cuando te veo no pienso. ¿Dónde tiene la espada esa choza? Ah, no lo sé. ¿Tienes algo con pies y cinturón? Okidoki. Ya. ¿Qué es esto? Creo que te advertí de los riesgos. Esto es horrible. Mejor el árbol. Vuelveme a ser el árbol. Parezco un idiota. No puedo. Soy mago, pero no hago milagros. Ese bárbaro podría haber sido yo. ¿Qué demonios eres tú? Creo que ni yo sé lo que soy. ¿Quieres que te ayude? Llevas un cetro. ¡Eres una bruja! Invoca algo. Ya sabes, mueve el esqueleto. Tengo hijos. Siempre he querido ser padre. Gracias. Ya me siento mejor. Hijos, ataquen a este señor. ¡La encontré! Mi espada. Gracias. Pero ahora soy una bruja con la espada de bárbaro. Tengo una espada para eso. Bárbaro, regresé a ser. Al menos eso parece. ¡Ya basta! Esperen. Es normal esperar a que termines las mejoras. No se enfaden, si no se los harán daño. Tienes razón. Odio mucho enfadarme. Está ocupado. ¡Lo estaba leyendo! En vez de enfrentarse, disfruten de todo lo que los rodea. Constructor, en vez de golpear ese árbol, ve y darle un abrazo. Me siento mejor. Yo también quiero. Déjame a mí también. ¡Por fin ha llegado el día! El día en el que mi hijo se convierte en... Y pensar que aquí solía ser feliz. Hoy es un gran día, como cuando se creció en la cresta. ¡Papá! ¡Alto! Me avergüenzas. Perdona, hijo. Es que tengo muchas ganas de enseñarte a conducir. ¿Te pones al volante? Papá, no es un volante. Es una cuerda. Yo sé lo que hago. ¡Genial! Ahora tengo que recolocarla. En práctica. ¡Frena un poco! ¡Cuidado! Me estás poniendo nervioso. Estoy tranquilo, estoy tan... ¡No, no, no! ¡Nos vas a matar! Déjame en paz. Bien. Enséñame cómo se hace. ¡No saldremos de esta! ¡Claro que sí! Vale. Voy a quitar esta esquina de aquí. No me vengan a ayudar. Puedo yo solo. No, no! No, 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 no! ¡Ahhh! 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 Muy bien, hemos eliminado toda la ira y la violencia. Estén orgullosos de sus actos. Trajeron la paz a la aldea para siempre. ¡Nos atacan! ¡Nos están atacando! ¡Vengan! ¡Agarren las armas! ¡Está pasando! ¡Nos van a aniquilar! ¡Despierten! Hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Parece que casi siempre serán de guerra. ¡No te preocupes! ¡Este caso lo arreglará! ¿Por qué no luchan? ¡Es un caldo ligero! ¡Tarda tres horas en hacer el efecto! ¡Ahhh! ¡Puerco Max! ¡Ya es tuyo! ¡La charla es donde pega! ¡Gracias, papá! ¡De nada! ¿Listo para usar tu puerco nuevo? Al atardecer, tu puerco va a querer irse a dormir. ¡Así que levántalo a gritos! ¿Cómo lo vas a saber si aún no lo has hecho? ¿Dónde me quedé? ¡Ah, sí! ¡Fabuloso! ¡Ahhh! 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 乙虎虎虎虎虎虎虎 niuong Rh3 ANGIS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, si quieres ser saludado especialmente Solamente comenta acá abajo Y a ver si eres el afortunado de ser saludado Así como nuestro compañero máximo Bueno, pues hasta aquí quedaría el video El video doblaje de hoy Ya saben, por favor, suscríbanse Denle like y compartan este video Nos ayudaría muchísimo Ya saben, si tienen cualquier comentario Déjenlo acá abajo Si quieres ser saludado comenta mi más reciente video Y bueno, pues Hasta aquí queda el video Espero les haya gustado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!